¡Suscríbete al canal! 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 Uh, hay que hubo un lugar donde los árboles lloran Y hay que yo, y hay que yo no he dejado de llorar De ti contigo aprendo Quiero en ti, quiero en ti, quiero en ti, quiero en ti, quiero en ti Que de ti contigo aprendo ¡Ven! 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 ¡Ven!